Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al servicio digestivo del Hospital Infantilena. Yo soy Marta Tejedor. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Solís, soy especialista en digestivo y también junto con Marta, tutor de residentes. Bueno, en primer lugar, antes de nada, puesto que este vídeo está dirigido a gente que acaba de acabar el MIR y que está empezando a plantearse qué especialidad coger, pues lo primero es daros la enhorabuena por lograr pasar este año con éxito y nada, ahora os vamos a explicar un poco en qué consiste la especialidad digestivo en el Hospital Infantilena. Aparato digestivo es una especialidad médica que es muy amplia, tremendamente variada y también muy compleja. Bueno, aparte de tener un conocimiento profundo sobre las enfermedades del tubo digestivo, pues también estudiamos el hígado, el páncreas y la vía biliar. Además de eso, casi todos los digestivos suelen intentar o se suelen subespecializar en otras partes de la especialidad. O sea, por ejemplo, una parte sería la gastroenterología, dentro de la cual, pues sobre todo, lo que más se estudia es la enfermedad inflamatoria intestinal, que hay gente que solo se dedica a esa parte, pero también hay otras partes como la pancreatología, las enfermedades del páncreas o los tumores digestivos. Y por otro lado, está la endoscopia avanzada, con 20.000 técnicas, incluyendo la CPR, ecoendoscopia, disección endoscópica y finalmente el estudio de las enfermedades del hígado, que sería la hepatología. Lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, desde un punto de vista clínico, aparato digestivo o medicina del aparato digestivo es una especialidad que es muy afín a la medicina interna, pero que además de ser parecida a la medicina interna y ser muy clínica, pues también tiene múltiples técnicas que son tanto diagnósticas como terapéuticas y que son propias. Como ya hemos hablado de las distintas formas de endoscopia digestiva, la ecografía abdominal, pruebas funcionales como la manometría, pHmetría y también elastografía, entre otras muchas. Bueno, nuestro hospital, os queríamos comentar también un poquito, es un hospital joven, empezamos en 2008, pero tenemos prácticamente todas las especialidades. No solo eso, trabajamos dentro de la red 4H, los cuatro grandes hospitales públicos de este grupo sanitario. Eso hace que podamos trabajar con especialistas de otros hospitales y de diferentes servicios, lo que nos permite tener mucha multidisciplinariedad, mucho trabajo en equipo y además acceso a algunas pruebas que a lo mejor no tenemos en nuestro propio hospital, pero que podemos pedir a compañeros que están en otros hospitales. En cualquier caso, y ya hablando en concreto de nuestro servicio de digestivo, pues qué os voy a decir, que esto es la pera, que somos los X-Men del digestivo, de verdad, somos, cada uno de nosotros, de nuestro equipo tiene su superpoder y todos juntos somos imbatibles. Sabéis dónde queréis estar, sabéis dónde queréis hacer la residencia, aquí con nosotros, porque os vamos a enseñar vuestro propio superpoder y os vamos a ayudar a explotarlo. Tenemos gente que sabe muchísimo de endoscopia avanzada, gente que sabe de inflamatoria, gente que sabe de hígado, gente que hace cápsula endoscópica, hacemos CPR, hacemos ecuendoscopia, hacemos enteroscopia, vamos a empezar dentro de poco, si Dios quiere, un laboratorio de hemodinámica hepática, tenemos hospitalización, interconsulta, consultas externas con monográficas de inflamatoria, de patología, de alto riesgo de cáncer de colon y tenemos proyectos novedosos que solo los suecos tienen algo parecido a lo que tenemos nosotros. Tenemos unas consultas grupales de pacientes con patología funcional en aparato digestivo y esto es algo completamente novedoso que hemos desarrollado aquí en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Entonces, os animamos a que vengáis porque es un sitio donde no solo somos superhéroes, sino que además nos llevamos súper bien entre nosotros. Somos un equipo muy unido, remamos todos juntos en la misma dirección, el ambiente es fantástico, o sea, de verdad, es una segunda familia. O sea, siempre vais a encontrar a alguien que os ayude, que os apoye y, bueno, que estamos aquí para enseñaros. Muy bien, pues con respecto a cómo se organiza la residencia, durante el primer año, pues el residente, el R1, comienza a rotar por distintas especialidades que son, pues por un otro motivo, están muy relacionados con el aparato digestivo. De hecho, los siete primeros meses se rota en medicina interna, los seis primeros y luego el séptimo es en la sección de infecciosas, y al final del primer año ya se acaba yendo a nuestro servicio y se va rotando por las distintas partes, ¿no? Al principio se rota por endoscopias, luego ecografía, planta, consultas, y así se va rotando en distintos momentos de los años, ¿no? Dentro de las consultas, pues al principio se empieza con consultas generales y posteriormente se van haciendo consultas monográficas, pues como hemos comentado, de enfermedad inflamatoria, de alto riesgo de cáncer, de patología, etc. También se rotan por otros servicios, como por ejemplo la unidad de cuidados intensivos del hospital y también a veces por otros hospitales. Por ejemplo, cuando se rota en la unidad de trasplante hepático, pues se va a otro hospital con el que tenemos asociación. También el último año, y esto es una cosa que creo que es importante, aunque se suele hacer, pero bueno, en este hospital, el último año hay un periodo de rotación libre que es relativamente largo y en el cual el residente, cuando crea que le ha faltado algo por completar su formación o cuando quiera superespecializarse en algo o crea que quiere profundizar por otro motivo, pues puede rotar en cualquier centro nacional o internacional y nosotros le ayudaremos a conseguir esa rotación, ¿no? Desde el punto de vista de las guardias, pues las guardias se hacen unas cuatro o cinco al mes y al principio son fundamentalmente unas guardias de urgencias, pero ya posteriormente se pasa a guardias de planta de medicina interna y guardias de endoscopias. También a partir de R2, cuando el residente esté rotando por las guardias de medicina interna, si hay alguna endoscopia urgente y el endoscopista tiene que ir al hospital, pues se intentará que el residente, aunque no esté de guardia de endoscopias, también vaya a realizar la endoscopia o ayudar. En cuanto a... bueno, ya veis que estamos muy comprometidos con la docencia, estamos a... bueno, pues tanto Pablo como yo, que somos los tutores de residentes, tenemos experiencia en docencia tanto de pregrado como de posgrado. Vuelvo a insistir, estamos aquí para vosotros, para enseñaros, para ayudaros, muy comprometidos con la docencia, no solo nosotros, sino todo el servicio. Tenemos dos sesiones formativas a la semana para repasar las áreas de interés, para resolver casos clínicos, un comité de tumores multidisciplinares semanal y, por supuesto, os vamos a animar a que os impliquéis en todo el tema de la investigación, ¿vale? Esto es un campo que estamos trabajando activamente, siempre estamos metiéndonos en algún jardín y entonces aquí vais a estar con nosotros. Se intentará que el residente participe en estudios, en publicaciones. También creo que es importante decir que no creamos un programa formativo y ya está, sino que intentaremos periódicamente, con relativa frecuencia, irlo revisando, irlo mejorando constantemente para que no se quede como un poco estancada la formación, ¿no? También este centro es un hospital universitario y, por tanto, pues bueno, yo creo que eso también es un apoyo a nivel de docencia y en nuestro servicio hay varias personas que tienen la tesis doctoral ya leída y hay gente que está a punto de leerla, ¿no? Entonces intentaremos que durante la residencia el residente acabe con la tesis hecha o que la finalice al poco de acabar la residencia, ¿no? También se apoyará mucho al residente, bueno, de hecho se hará participar en cursos y en congresos, que eso dependerá un poco del año de residencia en el que se encuentre el residente y también un poco de los intereses que vaya desarrollando durante este tiempo, ¿no? Bueno, para concluir ya, ¿qué deciros? Los puntos fuertes de nuestro hospital. Somos un hospital pequeñito, es verdad, pero eso tiene una ventaja y es que somos una familia. Aquí estamos todos juntos y en el mismo barco y estamos aquí para los pacientes, entonces no veáis eso necesariamente como algo malo porque tiene muchas cosas buenas. Aquí hacemos muchísimas batallas, desde luego vais a ver todas las cosas que necesitáis saber para ser un digestivo luego que pueda funcionar en absolutamente cualquier sitio en el que podáis acabar trabajando. Vais a tener mucha exposición a la patología más frecuente de nuestra enfermedad y os vamos a formar muy bien. Yo, con respecto a los puntos débiles de este hospital, yo pondría como primera cosa que la actividad en este hospital es altísima, pero eso al mismo tiempo se puede ver como un beneficio puesto que no es un hospital que tenga, al ser pequeño, pues que tenga muy poca actividad y se hagan pocas endoscopias, sino que aquí la actividad en endoscopias es muy, muy alta, en la planta, el número de pacientes que vais a ver en consultas, yo creo que todo eso realmente, aunque es un punto negativo, porque lógicamente tienes que trabajar más, pero a nivel de la formación, en ese periodo formativo que es tan importante para desarrollarte y para aprender, pues va a ser en cierto modo positivo. Lógicamente, como segundo punto débil, pues este hospital es más pequeño y lógicamente, aunque, como ha dicho Marta, pues se ven muchísimas enfermedades de las más comunes, pero no solo comunes y leves, sino que vemos también patología más grave, pues lógicamente, pues enfermedades que sean más raras no las vemos con tanta frecuencia, no quiere decir que no se vean, pero igual con menos frecuencia o tenemos menos número de pacientes con enfermedades raras, lógicamente. Así que nada, ya sabéis, os esperamos. Muchas gracias. Sí, os animamos a que forméis parte de nuestro equipo y que os unáis a nosotros. Gracias.